Tras un apretado partido, las representantes del equipo sornino de Baby Football obtuvieron la Copa Anejud Regional Osorno 2015, tras vencer por tres goles a dos al seleccionado de Puerto Montt, durante la final disputada el sábado 25 de julio en el gimnasio de la Aldea Juvenil. El equipo ganador está compuesto por las representantes o las funcionarias del juzgado de familia de Osorno, Marión Vázquez Rival, Claudia Oyarzún Melián y Bania Angulo Torres, y las funcionarias del juzgado de garantías de Osorno, Alicia Cárdenas Huchal, Camila Ortega y Cecilia Torrealba, las que fueron ovacionadas por sus compañeros de trabajo que asistieron a la final del torneo. ¡Gracias!